El primer torneo de fútbol de la Liga Atlética Policial de Cabañas se desarrolló este jueves en el Estadio Municipal de Hilo Vasco. Dos categorías infantil y juvenil se enfrentaron en la final tanto masculina como femenina. En este programa de prevención de la violencia y delincuencia participan más de 1.500 jóvenes, niños y niñas de todo el departamento, solo en el área de fútbol. En el caso de la categoría femenino infantil, jugaron el equipo de los frailes y el equipo de la Ellen, quedando ganador el equipo del cacerío de los frailes de Hilo Vasco. En el equipo del nivel siempre infantil de la categoría de niños, ahí se jugó el equipo del empalme contra el equipo de San Antonio de Ciudad Victoria, es decir, un equipo de Hilo Vasco y un equipo de Victoria, quedando ganador el equipo de acá del empalme. Y en la categoría juvenil, jugaron las señoritas del barrio San Miguel y las señoritas de Ciudad Victoria, quedando como ganadoras el equipo de las señoritas de Ciudad Victoria. Y siempre en la categoría juvenil, pero ya masculina, jugaron el equipo de San Antonio con el equipo de la colonia La Ellen, quedando en primer lugar el equipo de San Antonio de Ciudad Victoria. Más de 150 jóvenes disfrutaron de este encuentro, quienes se posicionaron en los primeros y segundos lugares del torneo, obteniendo medallas, trofeos, balones, guantes y uniformes que proporciona la Fundación Patria Unida. Muy feliz por haber llegado hasta aquí, por ganar con mi equipo, muy feliz, todo siempre muy bonito y siempre vamos a seguir así en el fútbol. ¿Cuántos partidos más o menos han jugado? Como seis, quizás, seis o cinco. Para los miembros de la PNC, los objetivos de este programa ya se ven reflejados en los jóvenes. Que tenemos alrededor de más de 1500, al menos así finalizamos y esperamos que este año sigamos igual o superemos esa cantidad de participantes. Pero más que una cantidad es lograr el impacto del cambio positivo en los jóvenes, más disciplinados, más responsables y que no se metan en ningún tipo de riesgo. Eso es como el logro y el objetivo principal de la policía y de todos los actores o instituciones que estamos involucrados en este proceso. Me pareció fenomenal estar aquí en una clausura del programa de las ligas atléticas policiales. Los niños en la edad en la que se agarran, que participan en los programas, es una edad, como se podría decir, en la juventud de rebeldía. Sin embargo, creo que pudieron notar el cambio cuando se dice, aquí los queremos formados, ellos obedecen y sin ninguna presión. Simplemente se les hace ver el concepto de disciplina, el concepto de respeto. El apoyo de los padres y madres de familia es fundamental para el buen desarrollo de este programa. Es por eso que muchos asisten a disfrutar de estos encuentros deportivos. Está muy bonito, muy bueno, todos le echaron ganas. Ojalá que los muchachos arriben un poco más y de aquí que salgan para la selección buenos jugadores. Cada equipo cuenta con un agente encargado de la preparación deportiva, así como la enseñanza de valores. Y algunos equipos incluso se preparan con la ayuda de un entrenador. El esfuerzo es lo principal y, como dicen, capricho en el fútbol. La disciplina también cuenta mucho, que de esto se trata de torneos, disciplina y la honradez de cada jugador de ellos. Porque de eso se trata de este torneo, de poder enseñar los valores a cada uno de ellos. Para este año, el programa Liga Atlética Policial en Cabañas se encuentra en proceso de fortalecer las tres disciplinas, fútbol, danza y natación, esperando aumentar el número de participantes en cada área y así beneficiar a más jóvenes, niños y niñas. Informó Paracolusal TV Canal 9, Astrid Gómez.